La afición 1 de enero de 2018 2 y 43 de la tarde si te quieres convertir en un gran runner este 2018, prepara tus tenis y calienta bien los músculos que aquí te traemos el calendario de carreras que habrá en este año a lo largo del país. Checa las carreras más importantes de este 2018. www.asdeporte.com Domingo 14 de enero Primera carrera salvemos las comunidades indígenas Lugar, Pachuca, Hidalgo Distancia, 7K, 5K y caminata recreativa de 2K Inscripción, www.asdeporte.com Domingo 21 de enero Segunda carrera de campeones Lugar, Paseo de la Reforma Distancia, 12K y 6K Inscripción, www.emociondeportiva.com Domingo 21 de enero Carrera Puerto Aventuras 10 años Lugar, Dolphin Discovery Puerto Aventuras, Cancún Distancia, 10K, 5K e infantiles Inscripción, www.asdeporte.com Domingo 21 de enero Color Race 2018 Lugar, Cancún Distancia, 10K, 5K, 2.5K, adultos, 2.5K, caminata general, y 400m y 800 para niños Inscripción, www.asdeporte.com Domingo 28 de enero Carrera Baten Pau Lugar, Arboletes, Atizapan de Zaragoza, Estado de México Distancia, 5K, 10K y Carrera Recreativa de 3K Inscripción, www.totalrunning.com Domingo 28 de enero Carrera Distancia, 21K, 10K, 5K y caminata de 3K Inscripción, www.asdeporte.com Febrero Domingo 4 de febrero Tradicional Carrera de los Barrios de la Industria de la Piel y del Calzado Lugar, León, Guanajuato Distancia, 21K y 10K Inscripción, www.asdeporte.com Domingo 11 de febrero Séptima Carrera Carreras Lugar, Glorieta de la Diana Cazadora Paseo de la Reforma Distancia, 10K, 5K e infantiles 100 a 300 metros Inscripción, www.emociondeportiva.com Domingo 11 de febrero Medio Maratón Los Cabos 2018 Lugar, San José del Cabo, Baja California Sur Distancia, 21K, 10K, 5K e infantiles 3K Inscripción, www.emociondeportiva.com Domingo 11 de febrero Sexta Carrera Tepeyac Skirt Corre con tu familia Lugar, Playa del Carmen En distancia, 10K, 5K e infantiles Inscripción, www.asdeporte.com Domingo 11 de febrero Medio Maratón Internacional Construyendo El nuevo Acapulco Lugar, Acapulco Guerrero Distancia, 21K y 5K Inscripción, www.asdeporte.com Domingo 11 de febrero Lugar, Fuente de Xochipillí Segunda sección del Bosque de Chapultepec Distancia, 10K y 5K Inscripción, www.asdeporte.com Domingo 18 de febrero Carrera Aat 215, Col, Las Américas Ciudad de México Distancia, 10K, 5K, 3K e infantiles Inscripción, www.asdeporte.com Domingo 4 de marzo, XXX Maratón Internacional Lala 2018 Lugar, Torreón, Coahuila Distancia, 42 Que inscripción, www.asdeporte.com Domingo 4 de marzo, Medio Maratón de la Mujer 2018 Lugar, Cancún, Quintana Rú Distancia, 21K, 10, 5K y 5 Que inscripción, www.asdeporte.com Sa con acento agudo Vado 10 de marzo, de color Run Interlomas Lugar, Interlomas Distancia, 5 Que inscripción, www.asdeporte.com Domingo 11 de marzo, 6ta carrera del agua Lugar, segunda sección del Bosque de Chapultepec Distancia, 12K y 6 Que inscripción, www.emociondeportiva.com Domingo 11 de marzo, 5ta carrera de Teotihuacán 2018 Lugar, Zona Arqueológica de Teotihuacán Distancia, 10K y 5 Que inscripción, www.asdeporte.com Domingo 18 de marzo, Medio Maratón de la Mujer Queretaro Lugar, Queretaro Distancia, 21K, 10K y 5 Que inscripción, www.asdeporte.com Sa con acento agudo Vado 24 de marzo, 17ta gran carrera internacional del Golfo Lugar, Boca del Río, Veracruz Distancia, 10K que inscripción, www.asdeporte.com Abril domingo 15 de abril Circuito Las Estaciones Primavera Chapultepec 2018 Lugar, segunda sección del Bosque de Chapultepec Distancia, 10K y 5 Que inscripción, www.asdeporte.com Jueves 19 de abril Corporate Run 2018 Lugar, Infield Hipódromo de las Américas Distancia, 5K Es por equipos de 4 personas Inscripción, www.totalrunning.com Sa con acento agudo Vado 21 de abril Spartan Race Wixquilucan 2018 Lugar, Cerro de la Campana Wixquilucan Estado de México Distancia, Sprint Kids Inscripción, www.asdeporte.com Domingo 22 de abril Segunda carrera Colegio Francés del Pedregal Lugar, Jardines del Pedregal Distancia, 5K Caminata Recreativa de 2,5 Que inscripción, www.totalrunning.com Domingo 29 de abril Medio Maratón Roca Cento N Roloaxaca 2018 Lugar, Oaxaca Distancia, 21K Y 10K Inscripción, www.asdeporte.com Domingo 20 de mayo Tunap Tierra CDMX 2018 Lugar, Paseo de la Reforma Esquina con Mahatma Gandhi Distancia, 15 millas Inscripción, www.asdeporte.com Y unio domingo 3 de junio Quinta carrera Por los dioses Teotihuacán 2018 Lugar, San Juan Teotihuacán Y zona de monumentos arqueológicos De Teotihuacán Distancia, 10, 5K Y 5,5 Que inscripción, www.asdeporte.com Domingo 3 de junio 35 Medio Maratón San Javier Lugar, Zapopan Guadalajara Distancia, 21K Inscripción, www.asdeporte.com Domingo 17 de junio 38 Carrera del Día del Padre 2018 Lugar, Bosque de Tlalpan Distancia, 21K Inscripción, www.totalrunning.com Miulio Domingo 8 de julio Circuito Las Estaciones Verano Arboledas 2018 Lugar, Fraccionamiento Las Arboledas Atizapán de Zaragoza Distancia, 10K Y 5 Que inscripción, www.asdeporte.com Domingo 29 de julio Medio Maratón De la CDMX Lugar, Paseo de la Reforma Fuente del Bicentenario Distancia, 21K Inscripción, www.emociondeportiva.com Agosto Domingo 26 de agosto Maratón de la CDMX Lugar, Avenida 20 de noviembre Zócalo de la Ciudad de México Distancia, 42K Inscripción, www.emociondeportiva.com Septiembre Saco en acento agudo Vado 22 de septiembre Skyrun Taxco 2018 Lugar, Taxco Guerrero Distancia, 60K 32K Y 17 Que inscripción, www.totalrunning.com Domingo 30 de septiembre Tuna Sapultepec Fuego 2018 Lugar, Calzada Mahatma Gandhi Ciudad de México Distancia, 26K Y 15 Que inscripción, www.asdeportiva.com Deporte.com Octubre Domingo 21 de octubre Track 21 Lugar, Campo Marte Distancia, 21K Inscripción, www.totalrunning.com Domingo 21 de octubre Circuito Las Estaciones Otoño 2018 Lugar, Bosque de Tlalpan Distancia, 10K Y 5 Que inscripción, www.asdeporte.com Noviembre Saconacento agudo Vado 3 de noviembre De color Run Night CDMX Lugar, Infil Hipódromo de las Américas Distancia, 5K Inscripción, www.totalrunning.com Saconacento agudo Vado 24 de noviembre De color Run Night Guadalajara Lugar, La Gran Plaza Fashion Mal Distancia, 5K Inscripción, www.totalrunning.com Diciembre Domingo 2 de diciembre Circuito Las Estaciones Invierno Coyoacán 2018 Lugar, Delegación Coyoacán Distancia, 10K Y 5 Que inscripción, www.asdeporte.com Domingo 9 de diciembre Maratón Powerade Monterrey 2018 Lugar, Parque Fundidora de Monterrey Nuevo León Distancia, 42 Que inscripción, www.asdeporte.com Domingo 9 de diciembre Maseporte.com Domingo 10